Que todo fueran autopistas, sí, que todo fueran autopistas maravillosas. Mira. Bueno, pero te estaba diciendo que la ciencia es la que nos ha indicado el rumbo, pero hay decisiones de política que hay que tomar para responder a tu pregunta. Y ya son los gobiernos y ya vimos, por ejemplo, la oposición de Trump o la incredulidad en cuanto al cambio climático. Eso ya se vuelven decisiones políticas. Y es indispensable que la política intervenga y juegue un papel, porque de lo contrario no vamos a ir a ningún lado. Vamos a ver qué pasa ahora en Glasgow en noviembre. Pues yo creo que la situación es de emergencia y hay que tomar medidas muy urgentes. Y esta vez son del campo de la política. Sí, mira. A veces la gente del común, como yo y como muchos otros, pues no entendemos bien lo que es la ciencia. La vemos como allá. Es como un mito. Sí. No sé por qué la vemos como un mito. Y hay una pregunta muy interesante que te dice, ¿qué podemos hacer a nivel micro? Micro. Bueno, en lo referente al cambio climático, yo creo que podemos hacer mucho. Es decir, obviamente tomar todas las precauciones, ahorrar energía en lo posible. Es decir, precauciones elementales como apagar la luz cuando salimos de una habitación, cosas por el estilo. Pero que a la vuelta, si 7 mil millones de personas lo hacen, pues eso termina impactando de todos modos, ¿no? Entonces, yo sí creo que a nivel personal hay muchas cosas que se pueden hacer y que creo que vale la pena hacer, ¿no? Y creo que tenemos que hacerlas. Es decir, yo en lo posible trato de ahorrar energía, de ser respetuoso con el ambiente, de evitar el uso de plásticos, por ejemplo, etcétera. Y yo creo que si todos lo hacemos, eso pesa, ¿no? No creamos que no. Bueno, querido Eduardo, quería antes de darle la palabra a Beatriz para que nos comente qué otras preguntas hay. Pedirte el favor que nos dijeras qué es esa palabrota que dije. Criogénesis. Criogénesis es simplemente, digamos, el sector de la ciencia o la rama de la ciencia, en particular de la física, que tiene que ver con las bajas temperaturas. Es decir, todo lo que, digamos, por debajo de 100 grados bajo cero. La temperatura más baja que se puede alcanzar es el cero absoluto, son 276 bajo cero. Y todo lo que está por ahí, alrededor de 100 grados, 150 encima del cero absoluto, se puede clasificar dentro de ese campo de la criogénesis. O sea, la criogénesis la utilizamos todos los días. La utilizan los ganaderos para preservar el semen, por ejemplo. Esos tanques que utilizan para ese fin son tanques que contienen nitrógeno líquido, que está más o menos a 200 grados bajo cero. Eso es pura criogénesis. Y los supercomputadores que les mostré, el computador cuántico, etcétera, eso está por allá a 272 grados bajo cero. Es decir, es una rama de la ciencia que permite estudiar la materia en unas condiciones muy particulares, en las cuales aparecen propiedades muy interesantes. Hay gente que se manda, se manda a congelar el nitrógeno líquido cuando se muere para ver si cuando dentro de unos años se logra curar la enfermedad de la cual murió. Walt Disney, Walt Disney, tú sabes, está congelado, va a resucitar en cualquier momento. Bueno, espero que tenga éxito. Yo no dudo por razones que no voy a evocar aquí, pero por razones técnicas. Sin duda. Bueno, le damos la palabra a Beatriz Cortázar para que nos haga el favor y nos diga qué otras preguntas hay. Bueno, muchísimas gracias de verdad, Eduardo, por una conferencia tan interesante, tan interesante, que además nos ha hecho ver que la ciencia no hay que estar por allá arriba, sino que la tenemos todos los días. Y precisamente nos acabas. Aquí en nuestro aparatico. Exacto, nos acabas de ilustrar con muchos ejemplos. Y tomando lo que dice Marielita, aquí llegó una pregunta, y es la ciencia como insumo del cine y de la literatura. ¿Hay interdependencia? ¿Cómo es esa relación? ¿El cine refleja los avances de la ciencia, la literatura o qué? Porque siempre vivimos del futuro, de lo que viene, en fin. Uy, Dios mío, pues la ciencia ficción ha sido absolutamente esencial en el desarrollo de la ciencia y especialmente de las vocaciones científicas. Yo creo que mucho científico se ha interesado por la ciencia, leyendo a Julio Verne o a cualquier otro, o a Wells o a Asimov, cualquiera de esos grandes de la ciencia ficción. En mi caso particular, pues yo leía mucho Julio Verne y hasta ahí traté de hacer muchas bestialidades basadas en los libros de Verne, como por ejemplo tratar de fabricar nitroglicerina, que por fortuna no me funcionó. Pero si no, no estaba contando. Pero la ciencia ficción y obviamente el cine ha jugado un papel fundamental, ¿no? Porque en el cine, pues ya es la proyección de la ciencia ficción y al cine se han llevado muchas de las novelas, por ejemplo, de Verne, ¿no? Las 20.000 lenguas de viajes submarinos, cosas por el estilo, los viajes a la luna, etcétera. De manera que yo diría que la ciencia y el arte siempre han estado muy cerca y es por eso que en la misión internacional reciente, pues hubo una interacción muy fructífera de los científicos, digamos, de la ciencia naturales con los artistas. Y creo que fue muy importante esa interacción, porque las dos son manifestaciones de la creatividad. Es decir, la ciencia es resultado de creatividad, de creatividad sin duda, ¿no? Y eso es fundamental. Muchas gracias. Hay otra pregunta que llegó y se refiere a cuál ha sido el aporte más significativo de la ciencia y la innovación al deporte. O si no lo ha habido. Muchísimo. La relación entre ciencia y deporte ha sido enorme. Yo creo que claramente, pues, no solamente en ciencia de, por ejemplo, de materiales, el progreso en materiales cada vez más adecuados para los diferentes aditamentos deportivos, ¿no? Hoy en día los, el tiro con arco, por ejemplo, tiene una cantidad de tecnología de materiales enorme. Entonces, pero fuera de eso, claramente también en la preparación de los deportistas, en la alimentación de los deportistas, etcétera. Yo creo que hoy hay un grado de sofisticación enorme y la relación ciencia-deporte igual que la relación arte y ciencia son fundamentales. Y por eso, pues, hay que, la fisiología de los deportistas es clave. Y todos esos aspectos que les estoy diciendo. De manera que la ciencia está en todas partes. Eso no lo vemos de golpe tan claro, pero, pero para mí es evidente. Muchísimas gracias. Se nos fue por una razón así técnica de, de Zoom que en un momento dado borró lo que, lo que teníamos. Pero digamos que para el final hay una pregunta que puede resumir diferentes inquietudes que había alcanzado a leer en el chat. Y es, se refiere a lo que está haciendo Colombia. Tú lo tocaste en tu exposición, pero concretamente como política pública desde la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología en pro precisamente de la ciencia y en qué puede aportar el sector privado. Bueno, tal vez eso resumiría dos o tres que alcancé a leer en el chat antes de que se borraran. Sí, yo también las vi en el chat. Sí, pero si a mí darlas ahorita están perdidas. Desaparecieron, no sé por qué, pero bueno, el hecho es que creo que esa pregunta, pues, puedo contestarla con, retomando lo que comenté acerca del Capitán Ospina. Porque realmente desde los años sesentas, finales de los sesentas, en Colombia se empezó a pensar, y eso fueron iniciativas un poco continentales también, promovidas por la OEA. Se empezó a pensar que había que meterle al tema de la ciencia. Entonces, claramente nosotros en Colombia, pues, el Capitán Ospina y el grupo que él lideraba, logró convencer al gobierno de Carlos Lleras de crear un instituto, un fondo. En realidad, Colciencias nació con el nombre de Fondo Francisco José de Caldas, etcétera, como un fondo del Ministerio de Educación. Y, sin embargo, pues, la gente, los promotores de esa idea, el Capitán y sus secuaces, siempre habían pensado que había que tener un ministerio, ¿no? Un ministerio como una entidad mucho más sólida, más fuerte, políticamente más pesada, ¿no? Ese objetivo, pues, tomó tiempo, porque primero empezó como un fondo del Ministerio de Educación, que repartía un poquito de plata, repartía pobreza a la hora de la venta, porque había por ahí 3 millones de dólares de presupuesto o algo por el estilo. Entonces, pero bueno, eso fue un comienzo y se empezó a generar un grupo de gente que conocía el tema, capaz de proponer cosas, etcétera. Luego, pues, una iniciativa que tuvimos desde la Asociación Palavance de la Ciencia y Tecnos y otros, fue la de sacar una ley para la ciencia y la tecnología en el año 90. Y esa ley, después de un tránsito un poco complejo, hizo que Conciencia se convirtiera, dejara de ser un fondo y se volviera un instituto para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Un instituto adscrito al Departamento de Planeación Nacional. Y luego, pues, la cosa siguió y las cosas ya se fueron consolidando, se consiguieron préstamos internacionales, par de dos, dos préstamos del BID. El primero, 27 millones de dólares, el segundo ya fueron 40 y pico, y el tercero, que vino unos años después, fue de 200 millones de dólares. Entonces, con eso ya se empezaron a financiar cosas, pero siempre, pues, a un nivel bajo. Entonces, en el año, en el año 90, perdón, finales de los 90, comienzos del 2000, se empezó a hablar de otra ley de ciencia y tecnología. Y finalmente, fue la actual vicepresidenta, que en ese entonces era senadora, Marta Lucía Ramírez, junto con el representante a la Cámara, que era Jaime Restrepo, un académico, y lograron sacar una nueva ley, que esta vez, pues, independizó a más conciencias, le dio más fortaleza, convirtiéndolo en un departamento administrativo de ciencia y tecnología. No se logró nuevamente el tema del ministerio, pero por lo menos sí se subió de categoría. Y, pues, en el sector seguimos peleando, y finalmente, pues, el senador Iván Darío Agudelo propuso, como en el año 2018, tal vez, una nueva ley de ciencia y tecnología, creando un ministerio de ciencia y tecnología. Y esa ley, finalmente, recibió el aval del actual gobierno, que es un requisito para poder crear un ministerio. Y con ese aval, el ministerio se creó, aunque le quedaron faltando cosas, y hay que hacerlas, porque la Corte Constitucional, pues, ahí decretó que no estaba completa el procedimiento, y que había que hacer una ley más completa, que se está cocinando en este momento. Pero el hecho es que hoy tenemos un ministerio de ciencia y tecnología. Y lo que yo he notado es que, indudablemente, el convertirse en ministerio sí le da más peso al tema. Y hace que tenga más acogida en las altas esferas del gobierno. Y los otros ministros sí consideran que un ministro es el interlocutor del mismo nivel al cual hay que pararle bolas. Entonces, yo sí creo que hemos progresado en ese sentido, porque, pues, ya por lo menos el ministro de ciencia y tecnología le paran bolas al ministro de Hacienda y el jefe del DNP, cosa que no necesariamente ocurría con las modalidades anteriores. Pero lo que nos sigue faltando enormemente son los recursos. Y desafortunadamente recursos no tenemos suficientes. Yo les di la cifra, más o menos, de lo que invierte Colombia en investigación y desarrollo, que es el 0,27% del PIB, cuando Corea invierte el 4,5% de un PIB, que además es mucho más grande. Israel, que es un país minúsculo, invierte el 4,3% del PIB. Y cualquier país europeo o Estados Unidos invierte más del 2%. Entonces, si en Colombia pudiéramos invertir a ese nivel, el país sería otra cosa. Porque sí tenemos la gente del nivel adecuado para poder utilizar esos recursos eficientemente. Y para crear unas empresas nuevas de base tecnológica, de alto nivel tecnológico, creo que es por ahí donde tenemos que irnos. Tenemos gente muy buena, muy creativa. Hoy en día están contratando a nuestros ingenieros de sistemas para empresas multinacionales. Gracias a la virtualidad, ellos siguen trabajando en Colombia, pero están trabajando para una multinacional. Entonces, ¿por qué no hacer con esa misma gente crear empresas nacionales para hacer lo mismo? Yo creo que hay perspectivas y tenemos que, como lo dije ahí, creer en nuestra capacidad y creer que sí podemos hacer ese tipo de cosas. Y la ciencia es fundamental para el futuro. Sin ciencia, un país no tiene futuro, simplemente. Tienes toda la razón. Eso es tal vez algo muy importante que uno siempre tiene que estar reflexionando. Que sin la ciencia, pues realmente no hay futuro. Lo hemos visto. Estamos un poco ya pasados de tiempo y estamos abusando de tiempo. Y Margarita, te devuelvo la palabra. Gracias, Beita. Muy interesante. Pues mira, yo creo que debemos tener otras conversaciones porque esto nos involucra a todos. No hemos hecho ninguna mención de Maloca, este gran museo de la ciencia y la tecnología. Yo creo que tendremos que tener una sesión sobre eso, que ha sido una iniciativa maravillosa. Pero, querido Eduardo, nos quedamos conversando contigo toda la vida, toda la vida. Entonces, permítenos programar otra reunión y ya a nuestros acompañantes tendremos el gusto de comentarles cuándo para que sigamos pensando que la ciencia no es algo ajeno a nosotros, sino que vivimos de la ciencia y que realmente si hoy podemos vivir tan cómodamente se lo debemos a tantos adelantos científicos. Por favor, Eduardo, dinos algo que nos haga tener esperanza mientras te volvemos a ver. No, primero que todo les agradezco muchísimo la invitación, los comentarios, pues muy, muy interesantes y valiosos. Y yo creo que mi mensaje es que efectivamente la ciencia, la ciencia está en todas partes y eso es lo que tenemos que entender. Una agricultura sin ciencia no llega a ninguna parte. Tenemos que desarrollar, por ejemplo, variedades de plantas que soporten temperaturas más elevadas en vista del cambio climático. La solución a las pandemias pasa por la ciencia. Nosotros podíamos hacer vacunas, decidimos que no. El complejo y el miedo nos dio porque no, que era mejor comprarlas y desmontamos la capacidad que teníamos. Éramos líderes en energías alternativas en los años ochentas y cerramos el Instituto de Asuntos Nucleares, que era líder a nivel latinoamericano en esos temas. Porque eso, ¿qué es eso de energías alternativas? En los ochentas, pues nadie hablaba de eso. Y aquí teníamos un instituto trabajando en eso. Entonces, digamos, la falta de visión ha sido enorme y también la falta de confianza en nuestra gente y en nuestras posibilidades. Me interesa mucho oír la charla de Hernando José y de Juan Carlos Echeverry porque ellos estuvieron muy metidos en la política económica y en la política industrial. Entonces, yo trataré de asistir a esa charla porque me interesa muchísimo oírla. Esa historia de la industria del siglo XX, de la economía del siglo XX, me parece interesantísima. Y yo creo que se cometieron muchos errores. Muchos errores graves, pero que no son irreparables. Y yo creo que precisamente lo que tenemos que pensar es lo que hicieron los coreanos, lo que hace Israel, lo que hace Finlandia. Es una industria mucho más rica, digamos, más basada en ciencia y tecnología de avanzada. Tenemos que crear empresas que estén trabajando en Internet de las cosas, en inteligencia artificial, en biología molecular, en bioquímica, en medicina de frontera. Eso lo podemos hacer y hay que seguir fortaleciendo nuestra capacidad. Pero ya la tenemos, tenemos 15 mil investigadores activos del más alto nivel que están haciendo ciencia de frontera aquí en Colombia. Con las uñas, pero lo están haciendo. Entonces, tenemos que seguir por ahí. Muy esperanzador tu mensaje. Te agradecemos inmensamente. No sé si han llegado algunos miembros de nuestra junta directiva, el presidente Carlos Moreno o Enrique, si quieren agregar algo para despedir esta gran conversación. Decir solamente un hasta luego porque seguiremos conversando sobre esto que nos concierne a todos y aprender de tan maravilloso científico como es Eduardo, a quien agradecemos infinitamente. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, doctor Eduardo. Yo realmente estoy fascinado. He sido uno de los lectores de los estudios que ustedes presentaron y que nos presentaron alrededor de noviembre del año pasado en plena pandemia. Creo que es un documento valioso que debe ser política de Estado, pero especialmente porque hace vibrar a muchos sectores, no solamente al sector público, sino al empresarial y al sector de la educación. Hay reformas de la educación muy importantes de los empresarios que también de alguna manera tenemos que impulsar y apropiarlos ciertamente de ciertas áreas de la tecnología para que se sienta ese impulso, como lo han hecho los centros tecnológicos de países desarrollados que son de propiedad de empresarios. Entonces, hay que cambiar también la ley para que eso se pueda hacer. Bueno, solamente decirle que yo no he leído documento más profundo que el que ustedes presentaron el año pasado. Debe ser prácticamente una biblia no solamente del gobierno, sino del empresariado y de todos los rectores de las universidades en Colombia. Porque ustedes hacen un análisis, además de cada una de las posibilidades de los sectores, no dejan la cosa así como en las nebulosas, dicen por qué y el cómo. Ahora, falta ponerle los pies a esto que tenemos que ser todos, ¿no? Especialmente el sector de los empresarios y también el sector del gobierno. Ahora, qué bonito este debate y qué bueno usted, doctor Posada, que esté en esa conferencia inicial de inauguración. Yo hubiera deseado que usted fuera el que inaugurara esa conferencia, no por deneter a los demás, sino porque tiene un concepto global de las cosas y además porque, como usted dice, son muchas las cosas que tenemos que cambiar, las políticas que tenemos que cambiar. Nosotros cometimos, usted fue muy prudente, y yo lo entiendo, pero cometimos en los años 90 hasta hace poco unos adefensos conceptuales desde el punto de vista de política económica y de la ciencia y de la tecnología que lo estamos pagando fuertemente en este momento. Y hay responsables todavía vivos que por lo menos tienen que saber de su responsabilidad. Pues eso quería decirle, doctor Eduardo Posada, y realmente muchas gracias. Sí, no sé si quiera Carlos Moreno intervenir para cerrar la sesión. O simplemente decimos como hasta ahora, aún hasta luego, agradeciendo inmensamente el aprendizaje que hemos hecho hoy y deseando conocer muchísimo más para integrarnos al camino de la ciencia que redundará en progreso, bienestar y supervivencia. Muchísimas gracias a todos nuestros amigos y compañeros, estaremos con ustedes el próximo fin de semana en nuestro cuarto Festival Internacional de Historia. Ojalá todos puedan asistir, se matriculen, es un esfuerzo maravilloso, allá los esperamos. Bueno, hasta pronto y mil gracias. Mil gracias, hasta pronto. Gracias, gracias, científico Eduardo. Gracias. Gracias Bea. Gracias Enrique. Gracias amigos. Gracias.